¡Yay! Vamos a jugar Broken Age. Ahora sí, estoy emocionado de jugar este juego porque yo no sabía nada de esta compañía que se llama Double Fine. Vamos a pasar aquí a la página web para explicarles un poquito cómo funciona el show. Me había preguntado desde hace mucho cómo le hacen los que suben juegos de video y es prácticamente muy sencillo. Pues te buscas una compañía que te permita o que te dé permiso de subir videos y de monetizarlos también. Así que fíjate, te vas aquí en Acerca y te vas a donde está la compañía Double Fine. Así que aquí, esa es la compañía, todo lo que hacen está buenísimo. Yo no la conocía hasta que ahí en YouTube pregunté cómo le hacen los monitos y uno de ellos dio todo un listado de todas las compañías que tienen y que hacen y producen videojuegos. Y esta yo ni sabía. Y gracias a esa búsqueda encontré estos y al juego también que ahorita voy a comenzar a jugar. Ahora, entonces aquí te vas al About, te viene Acerca de y explica prácticamente aquí, mira, las preguntas más frecuentes. Ajá, 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 ajá. Ok, ahí está, mira. ¿Puedo publicar videos de tus juegos en internet? Yes, you may even monetize them. Sí, incluso los puedes monetizar si quieres. Entonces, diviértete con tus walkthroughs, así que vamos a jugar lo que quieras. Este, a veces si YouTube te detecta un video que dice, ¿cuál es el, tienes el permiso por escrito o un link en donde el propietario de esta, de los material audiovisual te permita que sí? Entonces ya nada más le copias y pegas este link y ya está. Así que, sin más, vamos a jugar. Para no hacer mucho bla bla bla, que a mí me choquen los bla bla bla. Ok, ya si quieres ver totalmente la introducción del juego, te recomiendo que vayas al video número 2. Hay que buscarles a las opciones para ver de qué se trata esto. Los subtítulos, claro, siempre. Para aprender. Uno siempre aprende cosas nuevas. Oh, no, espera, yo quiero acercarlo. Oh, está bonito. Voy a hacer una pausa y voy a acercarlo aquí. En la próxima escena. Sí, está buenísimo, ahí estamos. Me gustaría quitarle ese, ah, ya sé que voy a hacer, a ver. Sí. Lo voy a hacer wide. Para poder ver. La música está disponible ahí en el Bandcamp. Te pueden ir a, voy a poner el, el links abajo. Así que, para que lo podamos escuchar. Está bonito, eh. ¿Qué hay que hacer aquí? Yo no sé. ¿Dónde? ¿Izquierda o derecha? A ver, izquierda. Ajá. Ok. Oh, wow. Está bonito. Está bonito, eh. Mira los detalles, ¿eh? Del sol. Estas pequeñas partículas. Supongo que hay que darle click para que se despierte. Pero a mí siempre me ha gustado saber qué pasa. Lo dejamos ahí hasta que se acabe. Mira el vapor aquí, güey. Ok. Vamos a darle click a ver qué pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sé que hay que darle click. Le doy click aquí. Ah, avanza. Ok. Ok, vamos para allá. Oye, espera. Aquí había algo. ¿Qué es lo que hay aquí? Creo que se movió. ¡Ya voy! Bueno. Vamos para allá. Ahí está. Estaba preocupada. ¿Poriona que me quedó? ¿Poriona que me quedó? Sé que no te preocupes de nada. O sea, ¿qué es lo que hay? Es una gran honor. Casi, espera. No sé si estás siendo serio. Bueno, hay un parte que estoy muy preocupada. ¿Qué es eso? Yo estoy preocupada que no te harás ningún comida porque te voy a la fecha de la fecha de la maña. Vámonos. ¿Qué es lo que hay? Super bonito todas las partículas, el mood de la música, ¿eh? Ah, si le doy click aquí, cambia algo. ¡Vela! ¡Todos están esperando! ¿Hola? El audio es sorprendente. ¡Vamos! ¿Hola? Ok, shhhh. Tengo que caminar. ¡Vamos a salir ahora! ¡Surprise! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo he vestido todavía! ¿Puedo hacer eso después, cake? ¡Vamos! ¡Cake primero! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí! ¡Cake! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas expansiones! ¡Ahora! ¡Para3Wake! ya supongo que después de 10 minutos Si es mean sound Ok Supongo que tengo que darle click Creo que me quedé dormido yo Claro Yo quiero una de esas robots Hey, easy computer Oh, quit being so shy I used to change your diaper Good morning Ok Parece que está aburrido No tiene mucho Me imagino que todos los días Vamos a averiguar que pasa Yikes No way Sure, what difference does it make? Si, vamos a tomarlas Sure What difference does it make? No sabía que era de esa entonación Choco brackets Ok, vamos a Cucharita ¿Qué era eso? I wonder if this bowl is as sick of cereal as I am Maybe no I wonder if this bowl is as sick of cereal as I am Ah, ok, mira Encontró aquí, puedo saltar Oh, me gusta Stay on alert I think there might be food around Always, sir Ok Me gusta, mira Desde aquí puedes llegar Rum Está muy bonito Vamos a regresarnos a la Historia de la niña ¿Y este botón qué hace? Ok Resumir juegos, subtítulos, volumen, controles Ok, dejémonos cómo está Está bien Oh, qué bien Vamos a buscar Vamos a preguntarle a la niña ¿Sabes dónde está la cinta de mamá, Rocky? Si lo hiciera, ¡Estaríamos comer cake ahora mismo! Preguntamos, ¿quién es el papá? No No supongo que tienes otro cinta en la parte que podemos usar Lo que hago Pero tu mamá trae un especial que quiere usar Ella quiere que todo sea perfecto en tu día especial ¿Cómo los gráficos se ven aquí? ¿Estás seguro que este febrero es una buena idea, Pops? Yo... Es lo que quieres, ¿verdad? Creo que así Quiero decir, escuchas de todo tu vida Estoy simplemente empezando a preguntar No te preocupes, mi amor Lo harás, lo harás Ok, vamos a preguntarle Es más que lo tiene el viejito Oh, tan frustrante ¿Grandpa Beastender? ¿Eh? Ajá, ¿sabes donde está la cinta de mamá? ¿Sabes donde está el pichón de mi mamá? ¿Qué estás tan roñoso, abuelito? ¿Quieres un pastelito, abuelo? O... Vamos a preguntarle Este ¿Sabes donde está la cinta de mamá? No te diría si lo hiciera No estoy haciendo una cosa Para ayudar con este febrero ¿Por qué estás tan...? Ah, cambiaron, ¿eh? Las preguntas Hey, Gramps, ¿Quieres un cupcake? Oh, no Sí Lo sabía Lo sabía Vamos a preguntarle No estoy seguro de cómo me siento De este febrero Para decirte la verdad Entonces, luchá, chica Están por ti Espero que no te acuerdas A la cabeza de la chica Con novencia, Brommel A ver, vamos a preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué odias el febrero, abuelo? Porque esto era una ciudad de guerreras Es una travesti, Bella ¿Este? A ver ¿Por qué paramos de ser guerreras? Levina Clench y su esposa Dice que había demasiado sangre Pusieron para la aburrera Así que fuimos muy lento Creo que esa es una de las razones Por las cual La cual explica Por qué el abuelito No está gordo Ah, a ver No, 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 no Vamos para acá No, ya les pregunté a todos Ah, quiero ver aquí Este pastelito Se ve que hace algo No hasta que encuentre A esa chica, joven chica Ella ya me asustó Usando mis dedos Olvidos en la parte De la cabeza, esa mujer ¿Dónde sería? Espero que esa vestida No sea una escala ¿Cómo caminaría en esa cosa? Ok Se le preguntó a la mamá Mamá Estaba preguntando ¿Qué si nos Llegamos al monstruo En vez de la comida ¿Esa es mi chica? Ahora, eso es La sangre de la hermana Por favor, mis amores No te hagas esto Ni más difícil Que ya es ¿Puedo dejarlo en la cocina? No En la cocina ¿Podemos salir de aquí? No, son los pasteles Pasteles, pasteles, pasteles Definitivamente Alguien está aquí La abuelita ¿Lavina? ¿Qué es eso, chica? Ok, ¿Puedo preguntarte sobre la fecha de Maiden? Esta es la introducción Para saber acerca de la historia Y todo Me gusta ¿Puedo preguntarte sobre la fecha de Maiden? ¿No no te prestaste atención En la entrenamiento de Maiden? ¿Cuántos de estas fechas has organizado? Vamos a ver Una nueva gran maga Aparece cada 14 años Y Yo habría visto 6 de ellas Así que ¡Hey! ¿Estás tratando de recuperar mi edad? ¿Estás tratando de recuperar mi edad? No lo diré Nunca diré ¿Qué es Maid Chatra? La última en una larga, distinguida línea de grandes magas Para visitar nuestra tierra ¿Distinguida? Bueno, cualquier cosa que vive tan largo Se llama distinguida Quiero decir ¡Muy! Preguntas En la naturaleza Por años Y luego Vienen a alimentar Después de alimentar Vienen a la tierra Y Es imaginado La naturaleza ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué me fui elegida? En cada ciudad Visita por una gran maga Los villanos votan Por las maidones Que representan Las mejores cualidades de la ciudad Así que en otras palabras Me Me ¿Mob Chatra Ataca otras ciudades? De hecho Marilof Just had their Maidens' Feast Yesterday That's how we know He's coming here Next They're a pretty Tough act to follow Amazing feather work Ok I think I know All I need to know About the Maidens' Feast All you need to know Is how to look pretty In your dress We'll take care of the rest So Why don't we just Fight Mob Chatra Silence Talk like that Could ruin the Maidens' Feast If you destroy the Feast Mag Chatra Will destroy This village Including your family Is that what you want? No Por supuesto Basado en el miedo Pongo que es una referencia A lo que A la vida My grandpa Doesn't look too happy About this feast Your grandpa Is just stuck In the ways of old Your grandma Was the same way Bless her soul Not all of the town elders Have stayed As hip and with it As I have I'd better go look For that knife And hurry If we're late You won't be selected And your family Will be shamed Okay ¿Dónde está el cuchillo? Vamos a preguntarle al papá otra vez Last chance To stop this thing Pops You kidder Okay Aquí arriba Bien I think that's supposed to look like Mob Chatra My handsome date to the prom I hope that dress isn't to scale How would I walk in that thing? No Okay No backing out now Too many people would see me Okay So Supongo que es de la salida No podemos salir Dania I remember I had it You seem excited I am I think I'm going to barf That could be all the cupcakes You've been eating I'm just sad I'm too young I wish we didn't have to wait 14 years for another mog I'll try to make you proud, Rocky I'm already proud of you, stupid It's a good answer Okay, so ¿Dónde está? Otro vez en el momento Mom I was just wondering What if we Fought the monster Instead of feeding That's my girl Okay Supongo que eso ya pasó Aquí A la huele otra vez Grandpa Beastender? Eh? Hey, Gramps ¿Quieres cupcake? Oh, no Yes I'd better go find that knife El abuelito Ok, supongo que esa es la forma en la que saltas de una escena a otra ¿Dónde debería estar? Yo creo que tengo otra cuchillo Quizá necesitamos saltar a la otra escena Para que salga Vamos 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 que está increíble Vamos a escoger la otra opción Yikes No way Cinemons Cinemons Hmm Why not? Hmm Why not? Good morning, Commander Shae Yes You won't be sorry, Commander I wonder if this bowl is as sick of cereal as I am Stay on alert I think there might be food around Always, sir Ok I wonder if this bowl is as sick of cereal as I am Ok, no hace nada No hace nada Algo tengo que acercar a esa cuchara Stay on alert I think there might be food around Always, sir Ah Tengo que arrastrar Or into the Milky Breach No quedes para arrastrar It's happening It's really happening Now, sir I don't just serve food I also serve up nutrition facts and eating encouragement For instance That last spoonful was exactly 7.1 calories Did you? Uh-oh Uh, Commander Aren't you excited to see what the big deal is? Up on the bridge? Hmm No Well then Want to know the viscosity of this morning's synthetic No Nah Okay, computer What's the big emergency? I wish you'd call me mom, sweetie I wish you'd called me captain, computer Okay, captain, sweetie Let's get down to business We are currently tracking multiple developing crises that need urgent attention First of all, a massive avalanche has been reported on the planet Galarctica Second, there's a runaway train in System 7 that's headed for Spike Canyon We've also received a mayday signal from the vessel Friendship Circle They're under attack And, uh-oh, this just came in My sensors are reporting an entity of unknown origin has attached itself to the hall of this very ship What are your orders, sweetie, uh-uh, captain? Hmm Hmm Okay Esa fue la señal de los 23 minutos que estaba dispuesto a grabar Gracias por acompañarme en este juego Y vamos a seguir Ehm Con este juego la próxima semana Si tienes algo que comentar Déjalo abajo Y suscríbete para las próximas emisiones Yeeey Y suscríbete para las próximas emisiones